Vamos a continuar, nos vamos a remontar a finales del siglo XIX para que intente nuestro compañero, amigo, invitado, Javier Caballero Chica. Buenas noches, bienvenido. Hola, Dani, buenas noches, ¿qué tal? Tentaremos transmitir a nuestros espectadores cómo era la ciudad a finales del siglo XIX para intentar contextualizar este monumento que tenemos aquí en nuestra ciudad que despierta tantas fotografías casi como la catedral. Les hablamos del edificio de Botines. Tiene su historia, de eso vamos a hablar ahora, pero sí es verdad que podemos empezar por esa contextualización de la ciudad. Estamos hablando de, bueno, la finalidad es hablar de Botines, hablar un poco de, porque este año se celebra precisamente el 100 aniversario de la muerte de Mariano Andrés, una avenida que seguramente pasamos todos por ahí, en muchas ocasiones no sabemos muy bien el origen de ese nombre. Bueno, pues Mariano Andrés fue uno de los promotores que realizó Gaudí, que realizó la Casa de Botines de Gaudí, en 1886, y ese es un poco el motivo que nos ha reunido aquí para poder hablar de la Casa de Botines de Gaudí. Y respondiendo a tu pregunta, a lo que me dices de la ciudad de León, bueno, pues en ese año, a finales del siglo XIX, pues León había tenido un periodo de esplendor, sobre todo durante los siglos X al XIII aproximadamente, que fue la época del reino, que también hemos abordado ese tema en otras ocasiones. Y a partir del siglo XIII, pues en cierta medida León languidece un poco, entra un poco en crisis, está un poco deprimido, digamos, y poco a poco va entrando en esa pequeña crisis del punto de vista económico, social, y sobre todo también desde el punto de vista demográfico. Y en ese momento, en el siglo XIX, pues podría haber una población, yo le calculo, de unos 14.000, 15.000 habitantes aproximadamente, no más, es decir, lo que podría ser aproximadamente, pues como La Bañeza o Astorga, o un poquito más quizás, ¿no? Ese sería un poco más o menos el plantamiento demográfico, cronológico de León, ¿no? Una situación, bueno, pues muy diferente, lógicamente, a la que ahora mismo estamos viviendo. Bueno, ¿qué era lo que había justo antes de que se construyera el edificio de Botines? Esa es una pregunta muy interesante. Pues delante de, bueno, lo que era la plaza de San Marcelo, delante no había prácticamente nada, estaba la plaza de San Marcelo, tal y como la conocemos más o menos actualmente, bueno, con ciertas remodelaciones posteriores, pero desde el punto de vista sobre todo del suelo, y estaba el Palacio de los Guzmanes, lo que es la diputación actual. Y justo enfrente no había nada, había un solar, que era tremendamente atractivo para alguien que quisiese construir algo con cierta envergadura y con una proyección, sobre todo, económica, ¿no? Y es cuando entran en juego aquí dos empresarios, estamos hablando de eso de finales del XIX, 1886 concretamente, de dos empresarios, de Simón Fernández y Mariano Andrés González Luna. Estos hombres, bueno, proceden del mundo textil, tenían una fábrica de una pequeña tienda de tejidos en la Plaza Mayor, lo que es la Plaza Mayor, que se la conocía como la Casa de Botines, o sea, la Casa de Botines, de ahí viene el nombre, o sea, esto es importante que lo tengamos en cuenta para luego ubicarlo posteriormente en el edificio que conocemos de Gaudí, ¿no? Entonces, ese es el solar que ellos compran al Conde de Uceda, al Conde de Uceda, perdón, que estaba en Madrid, y se lo compran por la cantidad de 17.000 pesetas, y aproximadamente el solar medía unos 2.500 metros cuadrados, es decir, una proporción consistente, muy fuerte, y bueno, más o menos esa era la situación, ¿no? A raíz de esos 2.500 metros que ellos quieren comprar, hay un pequeño problema, hay un pequeño pleito con el Ayuntamiento de León, efectivamente, porque el Ayuntamiento reclamaba derechos que ellos tenían sobre esos 800 metros, y después de 3-4 años largos de juicios y pleitos, la justicia da la razón a los empresarios, curiosamente, con lo cual, de una manera efectiva, pueden hacer el edificio a partir de 1892, aproximadamente, creo que en enero, empiezan a construir, y con tan solo, que esto yo creo que es un dato sorprendente, que en muchas ocasiones dicen, pero ¿cómo se pudo hacer tan rápido? En tan solo 10 meses, se puso el edificio de Botines, la casa de Botines en pie, ¿no? ¿Y cómo interviene? ¿Por qué interviene Gaudí en todo esto? Pues, interesante reflexión también. Gaudí era uno de los arquitectos del momento emergente, uno de los arquitectos que tenía cierta efervescencia dentro de los arquitectos del momento, y estaba, había, había estado trabajando, digo, estaba porque en cierta medida había ido a Astorga a hacer el Palacio Episcopal de Astorga, pero, bueno, tuvo muchos problemas en Astorga, hemos hablado también de esto en otras ocasiones, y el contacto sobre todo era el obispo Juan Bautista Grau, Juan Bautista Grau, como su propio apellido indica, era catalán, entonces tenía muchos contactos directos con, con Gaudí, que Gaudí había nacido en Reus, en Cataluña, y evidentemente tenía esos contactos. Familia de caldereros, curiosamente, porque en muchas ocasiones piensa que Gaudí había nacido en una familia rica, aristócrata, ostentosa, todo lo contrario, una familia totalmente humilde, ¿no? Entonces, es a partir de ahí, de ese momento, cuando Simón Fernández y María Hernández ponen manos a la obra y deciden hacer ese edificio de la Casa de Botines, pues para continuar esa labor textil, porque es muy curioso también el hecho de que en muchas ocasiones la Casa de Botines, ¿a qué lo asociamos? Una entidad bancaria, ¿no? A la Caja de Ahorros, a la Caja España, que es habitualmente a lo que estamos acostumbrados a verlo, pero en origen era una industria textil, de hecho, cuando se contrata la obra, la idea final, inicial y final, era en la planta sótano, cuando vamos a las exposiciones, en la planta sótano y en la planta bajo, la primera planta, digamos, la planta noble, estaba destinada para la industria y para comercio, y las otras plantas sucesivas, las plantas superiores, estaban destinadas para viviendas, para alquilar, o sea, para alquilar normalmente. Bueno, ellos se habían guardado una planta para ellos, para Simón y para María Hernández, pero el resto era, creo que salían unas 16 viviendas aproximadamente, que se podrían explotar. Que, de hecho, la organización interna sigue mostrando todo eso. Entra ya la venta a la caja de ahorros ya a principios mediados del siglo XX, ¿no? Sí, bueno, la construcción se hace de una manera muy rápida, ya digo que estamos hablando de un año, en 1893 aproximadamente la construcción está hecha, quiero recordar que lo último, digamos que la guinda del pastel es el San Jorge con el dragón, ese emblema, esa escultura tan potente que está encima de la puerta, que en muchas ocasiones la gente pregunta, bueno, San Jorge y el dragón simbólicamente lo que representa la alegoría, pero más que un dragón es un cocodrilo, ¿no? Y es verdad, porque aparentemente es un cocodrilo. Y tiene una doble significación ese elemento, puesto que en la parte baja de esta escultura apareció un tubo, bueno, un tubo lleno de los planos, y de quién había hecho la construcción, de quién había intervenido en las labores de cantería, de forja, con los datos del momento, como una especie de misterio, escondido allí en un tubo de plomo, y es por eso que tenemos tantos datos sobre el edificio, incluso los planos del edificio aparecieron allí. Y cuando se hizo la rehabilitación de esta escultura, en 1956, la escultura del dragón estaba un poco deteriorada, y hubo que reformarse, y fue cuando el incidente escultor Andrés Seana interviene, y es cuando se encuentra este tubo. Es una curiosidad, yo creo que, bueno, es deliciosa la anécdota esta, ¿no? Podríamos estar hablando del edificio muchísimo tiempo, ya sabes, Javier, y además tú lo conoces perfectamente, que el tiempo solo... No tenemos todo el tiempo que nos gustaría, pero sí volver a pedirte tu participación con nosotros para seguir hablando de estos monumentos o de lo que son estos elementos tan característicos que muchas veces nosotros mismos desconocemos. Seguro que en Cataluña, hablando del tema de Gaudí, conocen tan bien como nosotros este edificio... Hay que tener presente que lo que tú dices de Cataluña es significativo, Gaudí solamente construye en Cataluña, con la excepción de León, astronauta con el Palacio Episcopal, y en Santander, sobre todo en comillas, con el capricho, ¿no? Es muy significativo también el hablar del hecho de por qué solamente trabaja en Cataluña y trabaja también en León y en Santander. Pues, Javier, muchas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, y en el próximo programa, ojalá sea pronto, podamos seguir hablando de estos temas. Muy bien, seguiremos preparando cositas. Javier Caballero, chica.